Un niño de nacionalidad brasileña realizó una demostración de dominio del balón, promocionando el mundial en un concurrido centro comercial de Hong Kong. Afirma que su sueño es convertirse en jugador de la selección de su país. Gabriel Muñiz tiene 12 años, nació en Brasil y ama el fútbol. Me apasiona tanto el fútbol que quiero convertirme en un jugador profesional. En este centro comercial de Hong Kong demuestra sus habilidades con el balón, y según su entrenador, el mensaje que este joven envía es sobre la fuerza de voluntad para salir adelante. Es increíble el esfuerzo que él hace, a pesar de las limitaciones que puede significar no tener pies. Él juega al fútbol y pone todo su empeño para superar eso cada día. Gabriel Muñiz es jugador estrella de su equipo de fútbol de la escuela secundaria y capitán de su clase de gimnasia. Él y su entrenador llegaron a Hong Kong hace 15 años, invitado para un campamento de verano. Luego de saltar a la fama, al parecer, en un popular programa de deportes de Brasil.